Hola a todos, aquí presento mi actividad 2, Construye el mundo, un diálogo con el pasado. Espero les guste. Hoy estamos con Chris A. Newton, un científico, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés que nos acompañará en esta entrevista. No podemos tenerlo en el estudio debido a que él murió en 1727. Pero con nuestra tecnología McFly Comunicaciones Espaciotemporales, contamos con su voz. Pedimos excusas por las interferencias de sonido. Muchas gracias. Hola Silisa, ¿cómo estás? ¿Me podrías contar qué aportes importantes realizaste a la Revolución Burguesa? Hola a todos. Bueno, yo hice varios aportes a la Revolución Burguesa a nivel científico. En ese periodo que tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII, en el que hubo cambios de pensamiento sobre la manera de analizar y observar la realidad. Algunos de mis aportes fueron las leyes del movimiento. Sentaron las bases para comprender de un modo revolucionario la mecánica clásica, la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos en reposo o desplazándose a velocidades pequeñas. Las leyes explicaban cómo cualquier movimiento de un cuerpo está sujeto a tres leyes principales. Primera ley. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo a menos que otra fuerza ejerza presión sobre él. Segunda ley. La fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que tendrá el mismo. Tercera ley. Cuando se ejerce determinada fuerza sobre un cuerpo, éste ejerce sobre él primero la misma cantidad de fuerza. Ley de Gravedad. Describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Me base en la ley del movimiento para plantear la fuerza gravitatoria. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas divididas por la distancia entre ellos al cuadrado. Naturaleza corpuscular de la luz. Al incursionar en el campo de la óptica, demostré que la luz no está compuesta de ondas, sino de partículas lanzadas a gran velocidad y en línea recta desde el cuerpo que emite la luz. Teoría del color. Descubrí que la luz que provenía del sol como luz blanca se descomponía en diferentes colores formando el arco iris. Forma de la tierra. Basándome en que la tierra gira sobre su propio eje y la ley de gravedad, utilicé la matemática y tomé la distancia desde diferentes puntos de la tierra hacia su centro. Me encontré con que estas medidas diferían y descubrí la forma oval de la tierra. Velocidad del sonido. Descubrí que la velocidad del sonido no depende de su intensidad o frecuencia, sino de las propiedades físicas del fluido por donde se desplaza. Y estos fueron algunos de los aportes más importantes en aquel periodo. Mmm, qué interesante. Ahora yo te diré que cambios importantes generaron hoy en día los aportes que hiciste. Las leyes del movimiento hoy en día sirven para analizar las fuerzas que actúan sobre un objeto y así determinar su estado de movimiento. Esto tiene infinidad de aplicaciones prácticas, puentes, edificios, carreteras, barcos, aviones, autos, atracciones mecánicas y muchas más cosas que se diseñan teniendo en cuenta estas leyes. La ley de la gravedad hoy en día sirve para entender mejor el mundo. También nos ayuda a saber que no pesamos lo mismo en todos los planetas, porque cuanto menor sea la masa del planeta, menor es su gravedad y entonces menor es la fuerza que ejerce sobre nosotros. La naturaleza copular de la luz nos sirve hoy en día para entender mejor cómo es que funciona la luz y qué usos podemos darle. Por ejemplo, cocina, calefacción doméstica, generar corriente eléctrica, usos en fábricas, transporte público y medicina. La teoría del color hoy en día nos sirve para el diseño gráfico, la pintura, la fotografía, la imprenta y la televisión, entre otras cosas áreas visuales. La teoría de la forma de la Tierra sirve para entender que la Tierra no es plana ni totalmente redonda, sino que tiene una forma ovalada. Entendimos más sobre nuestro pasado y el funcionamiento de la Tierra. La teoría de la velocidad del sonido ha tenido muchas aplicaciones en distintas ramas. Uno de los usos más importantes son los estudios subacuáticos, la detección de explosiones nucleares, sismos y erupciones volcánicas submarinas, el estudio de la temperatura y estructura de los océanos de la Tierra para entender mejor el cambio climático global, el estudio del comportamiento de los mamíferos marinos, tomografía acústica, la detección de submarinos y otros usos militares. Qué impresionante todo lo que han servido los aportes que hice. Me sorprende todos los avances tecnológicos, científicos, matemáticos, físicos, químicos, astronómicos y biológicos de hoy en día. Qué interesante haber conocido a un científico tan importante y aprender más sobre nuestro pasado que influye en el presente. Muchas gracias por la entrevista Sebastián, que tengas un buen día. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Hasta pronto.